Bienvenida gente a otro super semanal de noticias roneras en el canal. Como siempre preparaos para un puñado de interesantes anuncios que hemos tenido durante los últimos 7 días. Dicho lo cual, ¡vamos al leo! Abrimos un super semanal con nueva información sobre la acción RPG Sunland. Presentado hace unos meses atrás, este RPG de acción desarrollado por Bandai Namco está basado en el manga del mismo nombre creado por el mangaka japonés Akira Toriyama. Estos últimos días ha tenido lugar el Tokyo Game Show 2023, el evento del videojuego japonés por excelencia. Y en las conferencias de Bandai Namco hemos podido ver más del interesante universo que nos ofrecerá esta nueva IP. En este nuevo video se nos explica que el mundo se ha convertido en un desierto enorme, donde humanos y demonios sufren por igual la extrema escasez de agua. El jugador encargará al príncipe demonio conocido como Bezebub, quien en compañía de variopintos amigos embarcará en la búsqueda del legendario oasis escondido en algún lugar del vasto desierto. Como elementos destacables de la aventura, podremos explorar las inmensas extensiones de mapa que se abrirán ante nosotros, pudiendo construir bases en medio de cualquier páramo para defendernos de los asaltantes y los monstruos que estarán al cecho en nuestro camino. Además, se señala la interesante mecánica de construcción de vehículos, pudiendo usar infinidad de piezas para crear tanques acorazados con los que asediar bases enemigas o coches más prácticos y rápidos con los que explorar mejor las zonas. Sad Lab está confirmado para las consolas de PS5, PS4, Xbox Series y PC a través de Steam, aunque por ahora todavía no tenemos una ventana de lanzamiento establecida. Y seguimos con un nuevo y extenso gameplay del esperado Dragon's Dogma 2. Otra de las perlas interesantes que nos ha dejado el evento japones de los videojuegos ha sido un nuevo gameplay extendido de la secuela de Dragon's Dogma, el actual RPG desarrollado por Capcom, que resucita de nuevo en la actualidad para probar suerte con su interesante fórmula de mundo abierto y libertad de acciones. El video nos ofrece un mejor vistazo a diversos elementos clásicos y nuevos de esta nueva entrega. De entrada, se nos cuenta que el mundo del título será totalmente dinámico, con eventos espontáneos que irán apareciendo sorpresivamente conforme vayamos avanzando por las zonas, ciudades o caminos, destapando líneas de misiones dinámicas y no fijas. También se nos muestra más en detalle la jugabilidad del nuevo sistema de profesiones, ofreciendo una movilidad general mucho más amplia, tanto en la exploración como en los combates, con gran cantidad de movimientos y acciones. Siguiendo con el sistema de profesiones, este presentará el mismo enfoque que el del Dragon's Dogma original, pudiendo mezclar elementos de diversas clases para confeccionar un personaje totalmente único. En este sentido, volveremos a tener cuatro clases básicas, de las cuales se derivarán numerosas profesiones avanzadas y superiores, algunas ya conocidas y otras totalmente nuevas, como una suerte de atacante con lanza dual que puede usar magia, por ejemplo. Los combates podrán abordarse de muy diversas maneras en base no solo a nuestra profesión o habilidades, sino también al entorno, pudiendo crear situaciones muy ventajosas, que nos permiten acabar con enemigos especialmente difíciles de maneras más sencillas. La exploración también se ha hecho más dinámica, pudiendo acceder a nuevos lugares a través de utilizar cadáveres de enemigos para atravesar grietas en barrancos, agarrándolos a enemigos voladores para ascender a zonas elevadas, o incluso subiéndolos a caravanas de viajeros para hacer más fácil los trayectos entre ciudades. En este último sistema de movilidad, podremos elegir si echar una cabezada para hacer pasar el tiempo, o si mantenernos despiertos para defender la caravana de los numerosos monstruos y bandidos que se nos acercarán. También se confirma que volverá el elemento de los ciclos diurnos y nocturnos, alternando entre día y noche intervalos constantes, propiciando la aparición de enemigos diferentes en una hora u otra, destacando además el aumento intenso de dificultad que existirá durante la noche, con criaturas mucho más poderosas y difíciles de matar. Dragon's Dogma 2 está confirmado para las plataformas de PlayStation 5, Xbox Series y Steam, pero por desgracia aún no se nos ha dado una fecha de lanzamiento para el título. Y continuamos con más información sobre el interesante Blue Protocol. Como ya hemos comentado tantas otras veces en el canal, Blue Protocol es el nuevo MMORPG con estética a nivel de Bandai Namco, un título que se anunció hace ya bastantes años solo para PC y que ha ido postergando su lanzamiento en varias ocasiones. Confirmada su versión para consolas Next Year hace un año y lanzada su versión de PC en junio de este año solo para Japón, en este Tokyo Game Show Bandai Namco nos ha soltado unas pocas perlas más sobre el juego. De entrada, han anunciado que las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series de este interesante Free-to-Play acabarán llegando a Japón para este invierno, manteniendo de tal manera la incógnita de una fecha más definida para el lanzamiento global de las mismas versiones en Occidente, que de momento se esperan para algún punto indeterminado del próximo año 2024. También se ha confirmado finalmente la tan pedida función de Cross-Play y Cross-Safe, permitiendo a los jugadores de diversas plataformas jugar juntos entre sí en los mismos servidores. Para terminar con el título, también se ha ofrecido un vídeo avanzando al capítulo 4 de la historia, que se actualizará en las próximas semanas en la mencionada versión nipona de PC. Aunque en este lado del mundo tendremos que esperar todavía un tiempo para poder jugar a esta interesante propuesta de Bandai Namco, todo lo que ofrece Blue Protocol merece con creces el tiempo de espera. ¿Os llama la atención a vosotros? Terminando con el resumen semanal, vamos a repasar el anuncio de varias figuras de la saga Tales of. Durante el vencerado Tokyo Game Show 2023, Bandai Namco dedicó un evento completo al segundo aniversario del lanzamiento de Tales of Arise, la última entrega principal de la saga Tales of hasta el momento. Además de repasar nuevos detalles sobre la recientemente anunciada expansión de Arise, bautizada como Beyond the Dawn, el evento nos dejó la presentación de varias figuras basadas en los personajes de dicha entrega. De entrada, se nos presentó otra figura más del personaje de Dohalim, siendo en esta ocasión otra estatua más de la línea de figuras Figure Arts Zero, presentando al personaje en posición de combate sobre una base de piedra particularmente vistosa. Las otras figuras anunciadas fueron las basadas en los personajes de Alfen Sione y de nuevo también Dohalim, en sus respectivas versiones chivis de la marca Figure Arts Mini. En ambos casos se desconoce la escala y la altura de dichas figuras, además de no haber dado ninguna fecha aproximada para la apertura de reservas. Y hasta aquí gente, el asunto de noticias roneras de esta semana. Dejadme un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para apoyar el contenido y compartirlo por vuestras redes sociales si podéis. Además, podéis apoyar el canal haciéndoos miembros o aportando algún donativo a través de la pestañita del banner de nuestra portada. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡A cuidarse gente! ¡Gracias!